¡Estamos rodeados de naturaleza! ¡Me encanta el sol! El planeta está lleno de vida. ¿Lo ves? Podemos verlo en la naturaleza. En la gran variedad de plantas. ¡Me gusta la naturaleza! En animales de todo tipo tamaño. ¡Un pájaro! El árbol es su hogar. Y en nosotros mismos. La música viene de la naturaleza. No hay nada como saber que somos parte de algo más grande. Las aves y sus nidos son todo un tesoro. ¡Es hermoso! Ama la naturaleza. Ama las flores. ¡Discovery Kids!